Hola, buenas, bienvenidos al canal Tarantino Toriyama, el canal más completo de todo YouTube y con el contenido más variado. La Isla de las Tentaciones 6, aparte de un programa de éxito para Telecinco, se ha convertido en un monstruo que engulle a las parejas y las escupe con relaciones rotas y a cada uno por su lado. Nada más y nada menos que 64 parejas han pasado por todas las ediciones, que se dice pronto, salvo en el reencuentro que entraron parejas con participantes que ya habían pasado por el formato. Solo 6 parejas han sobrevivido a los cuernos, las inseguridades y las deslealtades, y solo 3 de ellas sin romperse previamente. Vamos primero con las parejas que más fuertes han salido de este programa y luego con las que volvieron después de un tiempo. Comencemos por la pareja formada por Hugo y Lara, de la tercera edición. Salieron con su relación súper fortalecida, ya que el muchacho con fama de mujeriego y con la etiqueta de que Lara no se fiaba nada de él, puso a prueba su relación de una manera magistral, y eso que Lara tuvo de tentador al gran Rubén, el que rompió la relación de Christopher y Estefanía. Hugo salió echando mucho de menos a su chica y prueba de ello fue que le pidió un matrimonio nada más salir de la isla. Hace poco estuvieron de viaje en Cuba y Maldivas. Lidia y Manuel, de la sexta edición, tuvieron una hoguera final bastante movidita, sobre todo por los escarceos o acercamientos que tuvo Manuel con su tentadora VIP, Miriam. Al final todo se aclaró y continuaron con su relación. El muchacho reconoció los errores que tuvo dentro de la villa y asunto solucionado. Salieron juntos de la hoguera final, del reencuentro y en el debate también estaban juntos. Y hasta ahora. Vamos con Andreu y Paola, de la quinta edición. La abogada y el cantante mostraron una relación un poco atípica en el programa. El chico le hizo una canción y todo a su tentadora Cristina. Paola era súper desconfiada y veía cuernos donde no lo sabía. Salieron juntos en su hoguera final y en el reencuentro continuaron. También en los debates. Después de aclarar unos malos rollos, llevan ya tres años de feliz relación. Ahora vamos con las parejas que rompieron y que luego volvieron. Darío y Sandra, de la cuarta edición, fue uno de los chicos que mejor se comportó de la historia de las tentaciones. Se mantuvo súper firme a pesar de unos cuernos que le puso su chica con un tentador. Decidieron irse solos en la hoguera final, aunque retomaron la relación hasta ahora, que esperan un hijo en común. Sandra confesó que se dio cuenta de que Darío era el hombre de su vida. Y para mí, uno de los mejores concursantes. Marina y Jesús, de la tercera edición, vivieron una experiencia brutal dentro de la isla de las tentaciones. Con idas y venidas y una auténtica montaña rusa de emociones. Marina le puso los cuernos con Isaac el lobo a su novio. Y Jesús no se quedó atrás, se lió con una chica y se acostó con otra. Fuera allá en España, Isaac le puso los cuernos a Marina con Lucía. Y después de muchas vueltas, volvió a intentarlo de nuevo con Jesús. Y siguen juntos a pesar de que hace poco comentaron que están pasando una crisis. Por último, otra de las parejas que ha vuelto es de la sexta edición. Y es la formada por Naomi y Adrián. Mucho se ha especulado de que su paso por la isla de las tentaciones fue un montaje. Pero lo que es cierto es que se pusieron los cuernos mutuamente. Aunque Naomi se los puso mucho más con Napoli a su novio. Cortaron en su hogar final, aunque en el reencuentro volvieron otra vez. Y al poco de abandonar la isla de las tentaciones, se fueron juntos a su viaje a Cuba y a Estados Unidos. Con una reconciliación espérex a la velocidad de la luz. Continúan juntos en la actualidad, aunque no sin sufrimiento previo. Está claro que el amor siempre triunfa. Aunque en este formato es muy complicado que salga fortalecido. Muchas gracias por ver el vídeo. Permaneced atentos al canal para no perderos ningún avance ni adelanto. Gracias por suscribiros al canal y por regalarme un precioso me gusta en este vídeo. Nos vemos enseguida en nada de tiempo. ¡Hasta pronto!